Hola amigos, ¿qué tal? La Cancillería convocó al Embajador de México en Perú ante la injerencia en los asuntos internos del país. La Cancillería llamó al Embajador para transmitirle la extrañeza que han generado las declaraciones del presidente de México. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. La Cancillería peruana en un comunicado difundido hoy viernes informó que ha convocado al Embajador de México en nuestro país, Pablo Monroy, para transmitirle su extrañeza en torno a las expresiones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y del canciller de dicho país, Marcelo Ebrard, en torno a la situación del expresidente Pedro Castillo. En la fecha, el ministro de Relaciones Exteriores convocó al Embajador de los Estados Unidos, mexicanos, Pablo Monroy, a fin de transmitirle la extrañeza que han generado en el Perú las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard respecto a los procesos políticos en el país. En ese sentido, la entidad nacional calificó como una injerencia en los asuntos internos del Perú las expresiones del mandatario mexicano y su secretario de Relaciones Exteriores. Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes. Respecto al asilo político que habría solicitado Pedro Castillo en México, la cancillería señaló que los estados deben ceñirse a las normas que estipulan los tratados internacionales. Con relación a las declaraciones de dichas autoridades respecto al derecho de asilo invocado por el expresidente Pedro Castillo, se señaló al embajador Monroy la necesidad de que los estados se ciñan a las normas contenidas en los tratados internacionales vigentes sobre la materia y cumplan con todos los requisitos que los mismos establecen. Pablo Monroy, el embajador de México en el Perú, llegó ayer jueves a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo e ingresó a la sede policial sin declarar a la prensa. El embajador llegó en un vehículo diplomático, se estacionó por unos momentos para realizar las gestiones de su ingreso y luego lo hizo rápidamente. Horas antes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que Pedro Castillo lo llamó por teléfono para pedir asilo a la embajada de su país en el Perú. Además, Andrés Manuel López Obrador dijo que instruyó al canciller mexicano Marcelo Ebrard para que hablase con el embajador de México en Perú y abriera la puerta a Pedro Castillo para que solicitase asilo. El mandatario mexicano recalcó que su país sigue dispuesto a ofrecer asilo a Pedro Castillo, pues es parte de la tradición. Entonces habló aquí a la oficina para que me avisara de que iba hacia la embajada, pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono y que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta a la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé y le dije que se hablara con el embajador y que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada. México ha tenido mucho protagonismo en la situación política del país y esto habría alertado a las autoridades. ¿Crees que están extralimitándose? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana de notificaciones. Gracias y hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.